Raquito en el móvil, no en el baile Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, bebé Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, bebé Tick tock, tick tock, tick tock, tick tock, bebé Este es la disco pa' todos los animales Pa' pollo, pa' la vaca, pa' el perro y la perra, dale Tick tock, tick tock, me dicen la esquina Tick tock, tick tock, se baja en la esquina Tick tock, tick tock, viene la vecina y rapa pa' Con el taxi, pim, 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 como dice pam, pam, pam Tick tock, 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 tick tock TikTok, 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 TikTok Es la nueva Macarena, bebé Cuando tú te acercas solo quieres menear Porque es la voz a que tú no vas a tocar esta noche Porque ahora solo vamos a bailar lo que es el TikTok TikTok, 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 TikTok TikTok, 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 TikTok TikTok, 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 TikTok TikTok, 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 TikTok